Baja California Sur cuenta con un lugar único en su tipo desde 1997, el Santuario de los Cactus, un lugar para observar gran parte de la biodiversidad del desierto californiano. Aquí se resguardan varias cactáceas importantes como alcocer, cardón, barbón, cardón pelón, carambullo, pitaya dulce y agria, por nombrar tan solo algunas, pero también tienen diversas especies de la selva baja caducifolia y con ello fauna, uno de los importantes es el colibrí zafiro californiano endémico del lugar. El Santuario es un proyecto social que promueve el desarrollo rural de la región y es administrado y operado por los miembros del ejido El Rosario dentro del municipio de La Paz. Ya pronto, ya pronto, ya terminamos los baños que tenemos aquí y baños públicos para aquí, para el Santuario, ya que terminamos los baños, ya se iniciaría ya la caseta de cobro para seguir, ya iniciar a tener el turismo como se debe. Las personas que integran este ejido se pusieron de acuerdo y trabajaron para que la CONAM les diera el título de área destinada voluntariamente a la conservación. Así, la superficie del parque son 6 hectáreas cercadas para áreas de senderos de interpretación ecológica y 48 hectáreas más son de zona de amortiguamiento. Los servicios que ofrecen son apreciación y conocimientos de la naturaleza a través de los senderos interpretativos que están delimitados y señalizados. Las y los visitantes no deben invadir áreas con vegetación ni llevarse rocas, ramas, flora o fauna. También ofrecen avistamiento de aves, gastronomía regional, monitoreo científico y una muy interesante es la venta de cactáceas bajo el esquema de UMA con autorización de Semarnat, ya que estas plantas están amenazadas por la extracción excesiva de su hábitat natural y el ejido las vende de forma legal y bajo un esquema de conservación. Además, mucho de su trabajo ha sido también con los proyectos que han recibido de parte de la CONAFOR. Uno de ellos son las sobras de suelos dentro del santuario, las cuales no solo ayudan a retener la poca agua que cae al año, sino que también dan un aspecto estético al lugar. Otros apoyos son... Iniciamos con la construcción de la nave industrial para la formación de la empresa de los productos de barrio y artesanía, en conjunto con la carpintería de muebles rústicos de aquí en la zona. Y también tenemos el proyecto de la farmacia viviente, las plantas medicinales de aquí de la región, del estado o de plantas edémicas que podemos rescatar con las medicinas de aquí de nuestra región. También contamos con obras de suelo, piedra acomodada, presa de rama. Tenemos los programas de abrochamiento de damiana, cheltipín, orégano, las varas de palo de arco, contamos ahorita ya cuando vamos a iniciar aquí en Santuario Los Cactus con la limpieza y saneamiento, contamos con el programa PSA. Actualmente tienen como proyecto la creación de una empresa liderada por mujeres para elaborar muebles rústicos, artesanías de maderas muertas y hojas de palma, para los cuales se utilizan los esqueletos de cardón pelón, cholla, pitaya agria y dulce, así como las hojas de palma abanico, madera de mezquite y palo verde para su venta en este lugar. Otro de los apoyos es la farmacia viviente, para que transformen y den valor agregado a las plantas medicinales con las que cuentan. Apoya lo legal, lo local y lo responsable. Si visitas La Paz, no olvides vivir una experiencia diferente en el Santuario Los Cactus. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México